que hubo gente linda dos por acá y hoy finalmente hablemos de baruc hablemos de nuestro querido monje pacifista no tan paciente así que veamos qué build les traigo cocinada para el día de hoy así que bueno si están interesados o interesadas quédense conmigo este ratito que ya empezamos este o esta más bien es una build un poquitito compleja y muchas partes que tenemos que tener en cuenta así que no le demos mucha vuelta a la tortilla y entremos directo al asunto porque ciertamente lo más importante en esta build de baruc es el objetivo de la build y el objetivo que yo me tracé con esta build es bueno construir o crear un baruc que sea capaz de hacer de todo y utilizar al máximo todas las habilidades al menos las habilidades que le tengo enganchadas porque como podrán ver he cambiado la primera habilidad de este baruc por bueno pillaje así que cross añade otra raya más al tigre pero en este sentido lo importante como les decía era alcanzar o es alcanzar o usar todas las habilidades de baruc en su máxima expresión y en ese sentido ciertamente el primer objetivo es alcanzar el 400% de fuerza de poder y por qué explico todo esto antes de describir la build porque bueno es muy importante alcanzar este 400% de fuerza de poder para que pillaje pueda destripar armaduras y escudos en un 100% o sea la totalidad de la armadura y los escudos de un enemigo de un solo golpe y hacerlo por supuesto en un área de efecto considerable a los efectos tenemos modiado un 328% de fuerza de poder y con muda aumentada y poder ascendente esto evidentemente asciende a más de un 400% ligeramente por encima del 400% lo cual nos permite hacer que pillaje trabaje muy muy bien además de eso también está el rango o el alcance de pillaje que es una combinación entre el radio de la habilidad y la duración de la habilidad y eso es lo que a mí me gusta mucho de pillaje no sólo su facultad de generar sobre escudos o de regenerar escudos al tiempo que destripa armaduras sino que funciona casi como un aura porque esa duración es el tiempo que la habilidad se mantiene activa y el tiempo que la habilidad también se mantiene expandiéndose lo cual quiere decir que si los enemigos no son atrapados por la utilización inicial de la habilidad simplemente puedes moverte a un ángulo donde puedas verlos y evidentemente atraparlos durante esa duración que es muy cortita pero permite flexibilizar mucho el uso de esta habilidad igualmente por supuesto el objetivo con baruc es el regenerar o el no regenerar el vaciar su barra de paciencia por ponerlo de una forma su barra de contención que es un recurso único y así utilizar tormenta pasible y tenerla activa el mayor tiempo posible esto también justifica el uso de pillaje porque el principal punto débil de tormenta pasible es el hecho de que no escala muy bien sobre todo contra enemigos altamente armados o sea con mucha armadura y lo que sucede es que cuando reduces todas esas armaduras a cero y todos esos escudos a cero esta tormenta pasible se vuelve en una auténtica moledora de carne que encima de eso añade 40 por ciento de reducción al daño junto con la barra de contención que también añade un 50 por ciento lo cual genera una de las instancias de 90 por ciento de reducción al daño de baruc pero eso ya lo veremos en un momentito igualmente usar las manos vanas en esta build es muy importante como tenemos una altísima cantidad de fuerza de poder tenemos un número también altísimo de cargas lo cual permite no tener que reutilizar la habilidad cada cinco segundos igualmente el modear con un poquitito de rango no sólo viabiliza el uso de pillaje sino también viabiliza el uso de manos vanas porque las explosiones que desarman a los enemigos ciertamente permiten el añadir una capa extra de control a pesar de que no tenemos eludir que es lo que duplica el daño de la habilidad igualmente cada una de estas dagas de manos vanas ofrece un cierto porcentaje de reducción al daño como tenemos 26 evidentemente estamos en el 90 por ciento y solamente tenemos que mantenerla por encima de 9 o en 9 para tener ese porcentaje de reducción al daño que es la segunda capa de protección que tiene baruc igualmente arrullar es otra habilidad que vamos a usar no con frecuencia pero cada cierto tiempo para mantener activa esa tormenta pasible el mayor tiempo posible arrullar lo que hace es que por supuesto corroe esa barra de contención y encima de eso pone a dormir a los enemigos lo cual es una instancia de control extra que se une a manos vanas para generar otra barrera de protección más sobre baruc y bueno entrando 100% en la build como hemos visto le he puesto cuatro formas a este baruc con poder ascendente derivación astuta intensificación umbral adaptación equilibrio estirar fortaleza transitoria rabia ciega continuidad prime alcance de augurio muda aumentada y vengador arcano el primer mod que les puede llamar la atención por supuesto es el uso de equilibrio normalmente en warframe se generan más orbes de salud que orbes de energía y por tanto el regenerar energía a través de orbes de salud con equilibrio es un método muy viable incluso si no tienes maneras propias de generar orbes de salud porque el tema con este baruc es que como pueden apreciar usa eficiencia o tiene una eficiencia muy muy baja pero como la inmensa mayoría de sus habilidades nos vamos a estar espameando tal vez con la excepción de pillaje e incluso acá tampoco es que la vayamos a usar tanto eso quiere decir que nuestro gasto de energía no es tanto sin contar de que bueno tormenta pasible no requiere un uso de energía para ciertamente activarse porque depende enteramente de la barra de contención el otro aspecto interesante por supuesto es vengador arcano cada vez que baruc recibe daño tiene una probabilidad de añadir un 45 por ciento de probabilidad crítica que es aditiva universal o sea que luego de todos los cálculos de la oportunidad crítica simplemente se añade a esa oportunidad crítica un 45 por ciento lo cual nos permite alcanzar críticos rojos con este baruc no obstante otro elemento importantísimo en esta build es por supuesto viento desértico prime el arma exaltada de este warframe como pudieron apreciar en la build del warframe no tenemos el aumento de viento desértico o de tormenta pasible lo cual pudiera parecerles un poco raro pero ya les explicaré en un momentito este por supuesto es una build medio que híbrida porque tiene cero sacrificial presión sacrificial golpe de fiebre prime furia berserker ataque corrupto destructor de órganos viento del norte y sobrecarga de condición me costó un total de cuatro formas en alcanzar y puede parecer un poco raro porque no es una build que se especializa en estados no tiene el aumento y sin embargo usa sobrecarga de condición es una build estándar en términos de aprovechar o de tratar de sacar el máximo provecho al daño de esta habilidad pero ciertamente les puede parecer un poco raro sobrecarga de condición y ahí es donde entra mi querida cedo que es el tercer componente de esta build y uno que ayuda a escalar el daño de viento desértico un poquitito más porque para los que no sepan la cedo es una de las mejores impregnadoras de estado que tiene warframe hoy en día y todo se debe a su disparo secundario el disparo secundario de la cedo produce un aglave que literalmente bueno se autodirige hacia casi que cualquier enemigo que tenga su alcance y los impregna de estados dependiendo de la cantidad de impactos que tenga la cedo es el tipo de estado y la cantidad de estados que les aplica normalmente cuando la modeas para multidisparo o que le pones un poquitito de multidisparo nada más evidentemente genera una tonelada de estados y eso se debe a que el impacto original o el impacto inicial genera un estado simple mientras que los impactos subsecuentes generan estados compuestos que hayas modeado en el arma específicamente tenemos radiación y viral porque la explosión viene por defecto así que tenemos tres estados compuestos más todos los estados simples que esta arma puede activar encima de también por supuesto los estados físicos o del ipc que esta arma también es capaz de provocar todo ello ayuda a que sobrecarga de condición escale pero adicionalmente nos ofrece otra barrera defensiva porque en este caso estamos usando el death cube prime y el death cube prime en este caso en específico lo tengo modeado con vínculo múltiple que dice matar enemigos con tres o más efectos de estado único reduce los tiempos de reutilización de las habilidades del compañero en tres segundos esto en conjunción con guardián nos permite regenerar nuestros escudos instantáneamente casi todo el tiempo porque bueno la cedo está esparciendo estados baruca está eliminando todo lo que tenga patas y evidentemente vínculo múltiple refresca el tiempo de reutilización de guardián en un abrir y cerrar de ojos que si mal no recuerdo el tiempo de reutilización de guardián es de 30 segundos así que este es el concepto general de la build una build que por demás está apuntalada por tres fragmentos de arconte carmesí cada uno añadiendo le 10% de fuerza de poder eso es lo que nos permite no hacer tanto énfasis en fuerza de poder dentro de la build llevar un poco esa fuerza de poder a los fragmentos arconte y adicionalmente para añadir un poco de flexibilidad y eso ya es una cuestión opcional tengo dos fragmentos de arconte celeste tau forjados uno que añade energía máxima un poquitito de energía máxima baruc por defecto tienes 300 de energía 375 es un límite de energía máxima que a mí en lo personal me gusta añade un poco de flexibilidad a todo y por supuesto un poquitito más de salud porque el baruc por defecto no tiene salud y o no tiene mods de salud está leñado 225 puntos de salud que repito nos dan una ventana extra de flexibilidad en caso de que nos infligan un efecto de toxina y tengamos que limpiarlo usando pillaje porque esa es otra cosa que hace pillaje pillaje es mi habilidad preferida de gelminto porque literalmente hace de todo de stripa armaduras de stripa escudos rigerer escudos da sobre escudos y además de solimpia estados todo en un mismo uso es una habilidad fenomenal que si no la usan con más frecuencia honestamente se lo recomiendo porque esta cosa cuando llegas a 400% de fuerza de poder se convierte en bueno en mi criterio la mejor habilidad de gelminto o una de las mejores para no generalizar porque ciertamente es súper 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 potente y hace de todo ok para poner en práctica entonces esta build veamos su aplicación concreta en bueno una misión y en este caso escogido a mod en el camino de acero porque posee todos los ingredientes y todos los tipos de enemigos que nos permitirán ver a baruc en su máxima expresión lo podremos ver destripando armaduras lo podremos ver destripando escudos los podremos lo podemos ver en su máxima expresión y por supuesto podremos ver todas esas instancias de reducción al daño que tenemos activada adaptación la barra de contención manos vanas y encima de eso también tenemos la tercera habilidad así que activemos por supuesto la tercera habilidad la ponemos activa vamos a aprovecharnos de esos orbes para regenerar un poquitito de energía aunque no es necesario y entonces a no más arrancar la misión como tenemos altísimas densidades de enemigos podemos aprovechar el hecho de bueno contar con todos estos enemigos y empezar a regenerar nuestra barra de contención al tiempo de que activamos nuestro pillaje para ir ablandando los enemigos además podemos ir usando la seda como pueden ver empieza a trabajar bastante bien y no es que a estos niveles sea ultra necesaria pero podemos ir aplicando contención y regenerando nuestra barra y una vez esté completamente regenerada simplemente barremos con todo como pueden ver tampoco es que sea necesario el destripar todas las armaduras pero también les voy a mostrar ese aspecto lo que pasa es que requerimos hacer que muda aumentada escale un poquitito más una de las ventajas que tiene modiar con un poquitito de rango este baruch es que esta tercera habilidad no solamente nos protege del daño y desarma a algunos enemigos ofreciéndonos un poquitito de control sino que además además mantiene esa barra de contención bien bajito así poder aprovechar su reducción al daño también y solo tenemos que preocuparnos de de vez en cuando activarlo a veces nos van a salir algunos enemigos un poco más duros de rober que la cuenta y acá tenemos dos opciones a estos niveles no necesitamos tanto destripar armaduras podemos pegarle un ataque pesado o si así lo deseamos destripamos armadura y le pegamos un ataque pesado y así nos deshacemos de él y este es el bucle de Baruch bastante sencillo mantener la tercera activa usar la primera habilidad cuando nos salga algo duro de rober y por supuesto cuidar de no perder esa barra de contención es un bucle bien sencillo estamos casi casi llegando al punto donde podremos destripar todas las armaduras de un solo golpe por supuesto que en misiones con menos densidad de enemigos eso tomará un poco más de tiempo la cantidad de tiempo que depende para llegar a ese punto varía bueno la cantidad de tiempo que toma para llegar a ese punto varía pero como pueden ver destripa todas las armaduras actualmente y al mismo tiempo déjame buscar a alguien con escudos destripa todos los escudos este es un warframe absolutamente letal con esta build literal hace de todo al tiempo de que es prácticamente imposible el derribarlo al menos en este nivel de dificultad no tienes que buscarte niveles realmente absurdos para poder encontrar algo que sea capaz de penetrar todas las instancias de reducción al daño que tenemos en este warframe que son tres más el control proveído por la segunda y tercera habilidades y encima de eso también tenemos la la forma en la cual hemos configurado nuestro deathcube que además nos regenera también escudos así que son un millón de factores que hacen de varup un warframe sencillamente letal en cualquier circunstancia contra corpus contra craniers contra corruptos y también muy divertido porque la idea es bueno usar al máximo todas las habilidades del warframe y esto nos permite tener esa tormenta pasible que es el vamos a decir el aspecto más icónico o uno de los aspectos más icónicos de este warframe activos y como pueden ver todos esos críticos rojos evidentemente son ayudados por el hecho de que bueno tenemos vengador arcano aquí por supuesto que no podía no podíamos tener un vídeo de build sin nuestro nuestro habitual buleo de un acólito vamos a destripar de toda la armadura y chao chao y acá podemos permanecer muchísimo más tiempo si así que lo desean como pueden ver apenas y estos enemigos a pesar de que están constantemente atacando a varup son incapaces de tocarlo y por supuesto como estamos destrozando a todo lo que tiene patas pues estamos generando muchas cargas del sistema de soporte vital por lo que ni siquiera tenemos que activar ese aspecto tal vez lo único que tienen que tener cuidado por supuesto como tenemos equilibrio eso ayuda muchísimo pero es el no spamear todo innecesariamente realmente no tienen por qué hacerlo pero tengan cuidado en eso porque estamos usando eficiencia mínima pero fuera de eso no hay mucho más de qué preocuparse sobre todo cuando tenemos el combo activo en su integridad y por tanto o bueno de manera íntegra completa y por tanto jugar con este baroque es sencillamente muy fácil incluso en una misión como mod que es uno de los nodos del camino a cero que más niveles tiene incluso pueden apreciar que ser afectado por efectos magnéticos no es tan negativo porque como estamos generando tantos orbes de salud y energía debido a la densidad de enemigos pues nos regeneramos esa energía súper rápido y como no estamos usando o spameando habilidades todo el tiempo tenemos esa reserva literal que proabunda en todo el mapa pero bueno este es baruk un warframe sin duda extremadamente poderoso como pueden también apreciar cada vez que vamos incrementando la fuerza de poder derivada de el arcano que estamos utilizando también incrementa el número máximo de dagas que ahorita está en 32 lo cual no está nada mal honestamente y bueno media hora puntuales y seguros sin problema ninguno perfectamente perfectamente viable este es baruk extremadamente potente autosustentable y si le destripo la armadura letal así que nada espero que les haya servido de ayuda este video muchísimas muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el video lo encontraron interesante porfa consideren darle me gusta no olviden suscribirse que no lo han hecho para más cosas en el futuro y checa las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo al canal donde quiera que estén que pasen un excelente día tarde o noche y se me cuidaré y nos estaremos viendo a la próxima a lo mejor bye cuando venga la próxima todavía sigo aquí y por aquí me refiero a esta misión así que nada chau 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 chau